Queremos compartir con ustedes fotografías de la Copa Univisión y de foto bonita, cortesía de Ruth Jenkins, quien nos regala estas increíbles fotografías. Y también queremos aprovechar para agradecer a los patrocinadores de este gran evento que contó con la participación de equipos de La Bell, Formayers, Cape Coral y Mokali, Okichobi, entre otros. Gracias al abogado Víctor Arias, también a Harley Davidson, al abogado de inmigración Jorge de la Mar y a Naples Nissan por confiar en la Copa Univisión. Esperamos contar con su presencia en la próxima edición. Tremendas fotos, ¿qué te parece? Tremendas fotos y le queríamos agradecer a tanta gente que hizo posible que tantos niños la pasen bien haciendo lo que más nos gusta a todos. Así es, la vela arrasó, así que pónganse las pilas los demás para el año que viene. Pónganse las pilas porque hay muchísimo que cortar.